Vamos, ya, eh Eso Lo tienen que tirar, eh Adelante Vamos, salgo Mati Salgo Mati Agarraron los dos, eh Eso Bien, bien, Mati Bien Ahí con las piernas, con las piernas Eso Cuidado, cuidado que lo estás acogotando Ahí, ahí, a ese Le agarró un mentirón en la espalda Ahí está, salí de ahora Agarralo Eso Vamos 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 Ajuda, ajuda Diego, Diego Diego Que da los golpes, eh No vale golpear, eh Vamos Eso No, no sueltes No lo sueltes No lo sueltes Ahí está Eso Vamos Bien Afluja Muy bien Mati